Por cierto, hoy ya es chatting, sí, hoy full ya es chatting. Bien, mira, lo que dice Dani, importante chicos, no insistáis con lo de Ibai, o sea, que hay tiempo para todo, que con Ibai seguramente jugaremos y haremos cosas y todo. No insistáis con eso, simplemente disfrutad de esto, disfrutad de estar aquí y ya está. Si tenéis ganas de ver Among Us, yo encantado de que os vayáis al canal de Ibai y lo veáis, o sea, que a mí me encantaría que os quedaseis aquí a charlar, pero si lo que tenéis ganas de ver Among Us, pues hoy hay mucha gente haciendo Among Us, aprovechar. Si tenéis ganas de charlar y de conocerme, pues nos quedamos aquí y charlamos, ¿vale? Ibai, ¿juegas Among Us? Yo, no insistáis, Ibai por el chat, ¿juegas Among Us? Bueno, Ibai, si tú insistes, si tú insistes ya es otra cosa. Ibai, háblame por discorbalo. Chicos, hoy jugamos Among Us. Qué cabrón, qué cabrón para bien, o sea, que parece que ahora no quiero yo jugar Among Us, que soy yo encantado lo que estaba diciendo para la gente que me estaba insistiendo en que le dijera a Ibai de jugar Among Us, no pasaba nada porque se fueran allí. José, escúchame una cosa, espero que me sigas todo lo que digo, o sea, más te vale. Por supuesto, yo lo que tú me digas. Gracias. Sí, sí, sí. Muy grande, José, tú eres un guerrero. ¿Prefieres que te digamos José o Riobo? Eh, como queráis, me da igual lo que os... Alfredo. Yo te voy a decir Riobo. Vale. Yo José. ¿Y José? José también, o Roibo, o como queráis. Yo pa'lante. Al final le llama como es, es espectacular. Sí, es así. Nunca me ha llamado nadie como me llamo. No liqueo como liqueo, me cago encima. Es en Europa, Europa, Europa. Chicos, un momento, ¿vale? El amarillo. Te ves más enfermo tú con ese amarillo, Carola. Es un amarillo más enfermo. ¿Quién falta ahora? Mierda, no he liqueado. Acabo de liquear el código, perdón. ¿En serio? ¿Tengo mucho frío? No, no, perdón. Entra, entra, da igual, entra. No, 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 que se lleva viendo un rato, que se lleva viendo un rato. Que no me deja entrar, que no me deja entrar, que no me deja entrar, que no puedo. Vamos, guerre, sin presión. Que no puedo. Vale, let's go. Let's go, gente, estamos dentro, por fin, aleluya. Let's go, estamos dentro, os quiero. Voy a jugar, ¿vale? ¿Qué soy, qué soy? Me mata Reven. Magichi aquí, chill, ¿vale? Puso esto, ¿vale? Easy, tareitas, ¿vale? He visto a Magichi, ¿vale? Quedaos con quien he visto, ¿eh? He visto a Magichi, todo bien, no ha hecho nada malo. Vale, Cristinini, Cristinini, vale. ¡Ojo! Bueno, es que a lo mejor ahora se puede meter por trampilla. Paula, tienes que venir a explicarme los roles. ¿Vale? Oye, 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 oye. A ver, a ver, hola. Hola, hola. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Ok, a ver, a ver, yo solamente quiero decir una cosa. Pero ahora mismo no, ahora mismo no. Opreme el botón porque tengo miedo, tengo pánico. A ver, lo que pasa es que hay una misión muy rara en la que al parecer un tripulante se puede meter en una alcantarilla. Yo no lo había visto porque literalmente hace casi la animación. Juan, ese es el ingeniero. Sí, ok. Cristinini era ingeniera, ha muerto. Pero que escucha a Cristinini, estaba al lado de Combs. Pero es que cuando he bajado para abajo, el que estaba entrando en Combs era José. ¿Qué coño es José? No, no, no. Yo estaba saliendo. Entonces, abajo a la derecha. No, 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 no. Yo estaba saliendo. ¿Cómo que no? Y Cristinini, yo la he visto. Ay, esa sonrisa. Escúchame, Cristinini, yo la he visto que se estaba metiendo en la alcantarilla. Está feliz. O sea, ¿de verdad vas a hacer esto en primer minuto? Escúchame. Cristinini, Cristinini, Cristinini estaba entrando en la alcantarilla. Y yo he dicho, es mala. A ciertamente tiene sentido. He ido para la emergencia y después he pensado, a lo mejor es un rol que se puede meter en la alcantarilla. Pero yo, o sea, Cristinini... Os voy a decir que me he tirado todo el rato con él y lo me ha matado. Sí, Mayichis estaba en la parte de la derecha, al lado de Kong. ¿Dónde es? Mayichis. ¿Dónde es? A lo mejor son los dos. Mayichis. Si hubiera sido yo, hubierais... Es Karchez, chicos. ¡Uh! ¡Uy! No, no, no. José, a pensar a la esquinita. Yo digo, José, si es Karchez o no, tú has muerto. Hasta la próxima. ¡Maldísimo, eh! Ah, que me han matado. ¿Qué hago muerto? ¿Cuándo me han matado? ¿Por qué estoy muerto? Ah, que me han votado. Si Ibai moría o Ibai mataba a quien salga con Ibai. No me he dado cuenta al principio que estaba... Que había entrado con Cristinini. Hago mal a gusto las tareas. Me da igual. ¿Ya? ¿Ya? ¡No, Karchez! ¡No, Karchez! ¡Estaba claro que Karchez! Lo he dicho, lo he dicho, lo he dicho. Si ha jugado, perfecta esta partida. No ha tenido triste. Muy triste todo. ¡Qué exhibición, Karchez! Muy triste. Hay que aprender a jugar, chavales. Chicos, impostor. Vamos a darle esta esen. Esta esen. Yo voy a hacer aquí mis tareas. Mira. Mira, voy a hacer la tarjeta. ¡Uy, la tarjeta! ¡Qué complicada la tarjeta! ¡Uy, la tarjeta! ¡Qué complicada! ¡Uy, qué me cuesta, mía, hacer la tarjetita! ¿Hay alguien o no? De momento vamos chill, ¿vale? No quiero tampoco matar a nadie. Voy tranquilo. Aquí Carola. Tamayichi. ¡Uf! Quería confirmar esto y lo confirmo. Me pareció ver a Juan saliendo de alcantarillas. Entonces dije, voy a ir a picar botón y si hay alguien muerto es él. Y confirmo, había alguien muerto. Y yo confirmo que por donde... O sea, Juan venía y yo lo último que he visto ha sido a Reven. O sea, los dos últimos que he visto son Juan y Reven. A ver, les puedo jurar que estaba limpiando la alcantarilla. ¡Es Juan! ¡Es Juan! ¡Es Juan! ¡Es Juan! ¡Es Juan, por culo! ¡Venga, me cae lixar! Son idiotas. Entonces Juan fuera. ¡Uy! ¡Venga, Juan! ¡Uy, idiotas! Juan, a llorar, a llorar. Fuera, ¿ok? ¡Juan, qué claro lo teníamos! ¡Qué claro lo teníamos! ¿He votado, chicos? ¿Me podéis confirmar si he votado? Tendría que cargarme a alguien, ¿no? Con el primero que me cruce lo mato. Está Karola aquí, lo mato, yo me voy. Automáticamente. ¿Qué pasó? Vengo a traer el calaver de Karola. ¿Qué ha pasado? Carse, de hecho iba contigo. No me he enterado. Ah, sí, tú sí venías conmigo y te has dado la vuelta. Claro, me he dado la vuelta porque esto es el calaver de Karola. ¡Estinini ya ha votado! ¡Soy con... ¡Ojo! Sí, Mayichi, Mayichi 100%. No, no, que no soy yo. ¡Ojo! Mayichi, tu defensa es como débil, Mayichi. ¡Dale mal! ¡Es que me vas haciendo de mi vida! No soy, chicos, no soy. Vale. Sí, sí. No, yo también lo voto. Mayichi, bueno. Venga, por Mayichi, venga. Lo siento, Mayichi. Pero bueno, también. Si Mayichi estaba subiendo para ayudaros. Bueno, pues nada, chicos. Me da la sensación... ¡Madre mía, la partida de mi vida! Así tengo la excusa de que he estado con Ari y con Karchez y no he muerto. No puedo matar a Cristinini porque estaba ahí al lado de esta gente. No estoy saboteando nada, soy un poco tonto por no sabotear. ¡Ay, Axel! Que estás aquí solo. Ven, ven, ven. Ven, Axel. Lo siento, eh. Lo siento, lo siento, Axel, de verdad. Créeme, lo siento yo más que tú. ¡Ay, las hojitas, cómo se van! Vale, perfecto. ¿Estamos todos juntos? ¿Estamos haciendo tareas? Tengo esta, que esta se tarda un poquito. ¡Me había atacado dos veces! ¡Sí, José! ¡Sí, José! ¡Sí, José! ¡Let's go! No se pone un código, pero se gana. ¡Grande! ¡Grande! Vamos, gente. ¿No puedes ser impostor otra vez? No me lo creo con Axel. Grande, Axel. Yo me voy a aceptar. ¿Cómo puedo ser otra vez impostor? Me está saliendo todo hoy, eh. ¡Ojo! ¿Qué acaba de pasar? Una acaba de pasar. Ya. Ya sé quién es, ya sé quién es, ya sé quién es. ¡Yo tengo a uno! ¿Quién, quién, quién? Cristinini, te paraste, te topaste con Carola, ¿verdad? Enfrente. Sí. Sí. Vale, yo estaba con Juan de este lado y luego vi cómo se abrió. Entonces corrí luego y luego y el último que vi pasar por allá era Carola, se topó con Cristinini y luego bajamos y estaba el cuerpo ahí, en lo de la tarjeta. Y esto es imposible. No hay tiempo físico. Te fumaste cuatro porros, ¿vale? No. Carola y yo estábamos en la cafetera que estábamos bailando. Estabas haciendo gilipollas. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué pasa? Entonces, son ellos dos. No, 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 no. ¿Es bueno? De verdad, imposible. Ari es probablemente la peor detective del planeta. Sí, 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 sí. Me sacó a mí sin motivo el balco. No se fiende. Yo confío en Ari. Yo confío en esta partida rápido. Terminamos esta partida rápido. Otra persona es Adhocer. ¡Ezmajichi! que no he sido yo como ingeniera de matar gente no saben no saben no me van a inculpar a mí nunca no me van a incriminar a mí nunca porque no tienen confianza conmigo entonces les va a dar cosas voy a hacer como que esté aquí viendo las cámaras me voy a intentar encontrar con alguien ojo ojo lo siento reben de verdad de verdad que lo siento a ellos que no quiero matar lo que pasa es que en mi rol y ahora y me ha visto ya listo perdón es río vos ah pero no era yo y cristina pero por qué no sé eres tú y cristina pues antonio te pido una cosa por favor cuando te matan metes ocho puñetazos al suelo sé cuando lo has muerto es que no haces spoiler de verdad para el pobre impostor es que le mete ocho hostias a la pared o sea pero por qué porque soy yo salida de electricidad que por cierto carola e iba y están muy juntos yo creo que se gustan no podemos ser amigos gracias y me encontré con el río bajando y iba como nervioso hasta se golpeó en la pared cuando me dio pero porque que estoy jugando y seguí subiendo y había un cuerpo ari pero qué te pasa contigo mundo estás bien quieres hablar yo creo que no eh yo creo que ari está inculpando a cada uno que se encuentra lo inculpa porque si no no entiendo es que ari es que no tiene sentido de estar no no ya no es a ver jose jose te han pillado ya está tío mira porque sí que soy yo ya está que no me ha salido he matado y me ha pillado ari ya está soy yo ya está que soy yo que sí que soy yo que sí soy yo ya está ya pedimos un atenuante para ti en la cárcel axo lo hemos jugado muy mal lo siento muy roto porque yo me he metido y tú te has metido conmigo y eso no puede ser lo que se es un tremendo de partida pero la de antes es súper bien por una vez la de antes muy bien gracias chau encantado besitos chau 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 y chau 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 ch